El proyecto BioSense es fruto de una colaboración entre el Grupo de Sensores de la Universidad Pública de Navarra y el Grupo de Neuroproteómica Clínica de Navarra Biomed. Durante los dos últimos años hemos estado trabajando fundamentalmente en establecer tecnología para en un futuro poder desarrollar un sensor basado en fibra óptica para diagnosticar con la suficiente antelación la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Esta colaboración entre los dos grupos ha permitido que el Grupo de Sensores de la Universidad Pública de Navarra ponga en práctica o aplique esos sensores de fibra óptica basados en resonancias, en los cuales es pionera y los aplique a la detección de biomarcadores asociados a la enfermedad de Alzheimer. Así se ha elegido como sustrato principal para la detección una fibra de tipo D a la que se le han añadido una serie de recubrimientos que permite fijar esos marcadores que luego permitirán una posterior detección de esas proteínas como tau o beta-amiloide asociadas a la enfermedad. En concreto durante el segundo año de proyecto nuestro grupo, el Grupo de Neuroproteómica Clínica ha trabajado en la monitorización de 4.500 proteínas en estructuras cerebrales tanto de pacientes con enfermedad de Alzheimer como de modelos de enfermedad para lo cual toda esa información ha sido filtrada utilizando unos flujos bioinformáticos concatenados para saber qué proteínas tienen más posibilidad de aparecer en sangre. Los dos o tres candidatos que nos han gustado desde un punto de vista clínico son con los que hemos pasado esa información al Grupo de Sensores de la Universidad Pública de Navarra. Gracias a la información proporcionada por el Grupo de Proteómica la Universidad Pública ha podido utilizar esos sensores de fibra óptica en los cuales ella es pionera basados en resonancias asociadas a los modos concorte en los cuales va a depositar esos anticuerpos sensibles a las proteínas o biomarcadores detectados en este caso por el Grupo de Proteómica. Después del primer año en el que se seleccionó el dispositivo a utilizar en etapas posteriores se ha visto como la utilización de una fibra de tipo D y un recubrimiento basado en un óxido metálico más concretamente óxido de estaño era el que permitía obtener mejores resultados y esto permitió a su vez obtener una buena detección de moléculas similares a los biomarcadores proteicos asociados a la enfermedad de Alzheimer. Tras la consecución de los objetivos perseguidos durante estos dos primeros años de proyecto es lógico pensar en una continuación que será a través del proyecto que se acaba de pedir que se denominará Biopsers Avanza en el cual lo que se pretende es realizar una comprobación del dispositivo que hemos desarrollado hasta ahora y probarlo con muestras reales. Así se realizará un análisis estadístico en el cual trabajaremos con una población de un total de 900 muestras.